Buenas noches. 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 Leak, ya que me acordé, yo sí tengo una duda con respecto a MailChimp. Fíjese que yo he intentado entrar, o sea, es una duda así de inscripción, no sé qué es lo que está mal, si es la plataforma, pero me pide el código de área, ¿verdad? O sea, ¿por qué le llaman a esto? Código postal. Ajá, entonces yo puse la dirección de aquí, de Ilopango, puse el código, de Ilopango no me lo agarró, puse el código 503, que es el código postal del país, y tampoco me lo agarraba, no entiendo en qué estará el detalle. Creería yo qué error entonces, porque a mí me funcionó, de hecho les acabo de enviar la presentación, por ahí la tienen. ¿Qué código le puso? El 503. 503, sí. Bueno, me va a tocar ahí que revisar bien otra vez, me voy a intentar inscribir. Ok, gracias Samuel. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes, a cada una. Buenas noches. Un gusto verles nuevamente. Gracias, igual. Gracias, iniciando ya otra clase, donde llevamos nuevos retos de aprendizaje. Lo único que fíjense que hoy quienes me van a enseñar son ustedes, a mí. ¿Qué les parece? ¿Y eso, profe? ¿Qué le vamos a enseñar? Necesito que tenga papel, lápiz y todo lo que pueda en este momento. Tiene unos minutitos para buscar algo en qué escribir. Listo. Y puede ser en la pantalla, en Word, por ejemplo. No. Hoy sí necesito que lo hagamos a la antigua. Hoy nos vamos a ir a la antigüita. Ok, ahorita el link. Yo también voy a buscar. Bien raro, que hoy se me han perdido todos los lapiceros. Gracias. 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 Tenemos dos minutitos para buscarlo. Gracias. 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 ¿Ya lo tiene, Jacqueline? Sí, sí. Sí, ya lo tengo. Ok. Ok. Bien, cuando ustedes estaban estudiando, ¿alguna vez tuvieron un docente que les dijera, fíjense que hoy es un examen y hoy tenemos laboratorio? ¿Alguna vez nos agarraron de sorpresa? O a nivel universitario, los famosos quiz, sorpresas que nos hacían, etc. Algunos lo están viviendo en este momento, pues, quiero recordarles esa dicha que se tuvo en ese tiempo, donde teníamos el privilegio de contestar preguntas, así al azar. ¿Sí? Ya tiene su paginita, ¿verdad? O su papelito. Si usted me dice, Miguel, este, yo no tengo papelito, aunque sea un post-it, pues, vaya. Donde tenga, a donde pueda anotar. La primera pregunta que le voy a hacer, y yo espero que usted me la conteste completamente. Miguel, ¿se puede googlear? Sí, podemos googlearla sin ningún problema. Necesito que me conteste ¿Qué es? ¿Y a qué? ¿Se refieren? ¿Ya tenemos la primera? Bueno, ¿qué es? ¿Y a qué se refiere? Esa es la primera. Siguiente. Excelente, Daisy, le comprendemos. ¿Ya tienen la segunda? ¿Sí? Bien. En este momento le voy a pedir que lo googlee, o que lo busque, o si usted me dice, Miguel, eso ya está fácil. Ya en este instante lo contesto. Hágalo. Ya le voy a explicar después por qué le estoy dejando esta actividad. Hágalo, por favor. Tiene exactamente cinco minutos. Para aquellos que van ingresando, les he pedido que en una hoja de papel BOM, o donde tengan en qué anotar, busquen este concepto. Y no lo quiero en dispositivo, por una razón. Porque si lo hacemos en dispositivo, solamente vamos a copiar y pegar. Y necesito que lo leamos. Bien. Corre el tiempo de cinco minutos en este momento. Bien. Gracias. 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 Ok. Tiempo. Ya usted tiene la respuesta, ¿verdad? Sí. Le pido un favor. Los que pueden tener su cámara activa o las que tienen activa su cámara, solamente le pido que me enseñe así, que me lo muestre. Vale. Ahí estamos. Gracias. Ahora bien, usted sabe que a mí me gusta la democracia, ¿verdad? Usted recuerda que yo no elijo quién expone, sino que quién elige quién expone. Gracias. Gracias. Es una hermosa ruleta. ¿Se recuerdan de esa ruleta? Sí. No, dice Helen. Que siempre Helen cae ahí en la ruleta, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejar que la ruleta sea la que haga su maravilla y pues ella nos muestre quiénes van a pasar. Solamente denme unos segunditos que en este momento estoy copiando y pegando para hacer la ruleta mágica de la cual ustedes ya son conocedores. Mientras tanto, espero que todos lo hayan hecho. Para aquellos que van llegando, les cuento lo que estamos haciendo. Ahí hemos contestado dos preguntas. Bueno, en realidad son tres preguntas, pero una la unimos por ahí. Hemos contestado dos preguntas y estas dos preguntas son las que nos van a permitir ver cómo estamos en este momento en cuanto a estas palabras y a la búsqueda de información. Miguel, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Principalmente búsqueda de información. Miguel, ya podemos buscar información. Ok. Lo vamos a comprobar cuando usted me dé la definición de la eficacia Uy, perdón. De la eficacia que tiene el email marketing En contra de la eficiencia que tiene el email marketing. Deme un segundito, por favor. En este preciso momento. Ya estamos. Ok, hoy sí. Bueno, que sea democrático y que no se vaya a decir que yo lo hice. Todos ven verdad la pantallita. Sí. Ok, iniciemos. Veamos quién es el afortunado de ganarse el premio de contestar la pregunta. Helen Tatiana. No, mentiras. Erika Karina Cepeda Lemus. Erika, cuéntenos. ¿Qué puso usted de la primera palabra? La pregunta uno, Erika. En la pregunta uno, le encontré que es el arte de escribir textos cuya intención es persuadir, sean para tomar una acción, cambiar un comportamiento o asimilar una idea. Ok, gracias. Sobre esta tarea, o sobre esta actividad, yo expreso qué vamos a hacer después. Siguiente, veamos. Sumeibi, Yamilet Rodríguez. Lo mismo. La primera pregunta. ¿Qué es y a qué se refiere? Se refiere a una escritura persuasiva y a la vez que es una técnica para escribir y persuadir a un buyer persona, haciendo captar a los clientes. Ok, gracias, Sumeibi. Vamos con el siguiente. Me gusta hacerlos que sueñen con esta ruleta. Claudia Patricia Hernández Salas. ¿Qué se me hizo Claudia? Hola. Siempre con la primera. Siempre con la primera, Claudia. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. En Condice, es el proceso de reproducir textos persuasivos para acciones de marketing y ventas. Ok. Muchas gracias. La última. Dale Beatriz Hernández. Buenas noches, licenciado. No. Sería la segunda. No, la primera siempre. Yo encontré que es el proceso de producir textos persuasivos para acciones de marketing y venta, como lo es el contenido de correos electrónicos, sitios web, catálogos, anuncios y cartas comerciales. Gracias, Dale. Siguiente y veamos a quién le toca. No, no se vale. Yo veo que es buena para las rifas, Erika. Roxana Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Defíname solo la eficiencia, por. Eficiencia en email marketing. Sería como aprovechar los recursos que tenemos, ya sea la marca o lo que nos distingue como empresa. Y usar eso, pues, ya en el email marketing, verdad, ya en las estrategias. ¿Tienes la estrategia, Roxana? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ok, gracias, Roxana. Carla Elizabeth Gómez de Flores, no se salvó. ¿Cuál? ¿Efectividad o eficiencias? Eficacia. ¿Eficacia? Perdón. Efectividad y eficiencia. Efectividad, perdón. Efectividad. Se define por las ventas y los resultados obtenidos. La efectividad. Sí. Ok, gracias, Carla, muy amable. Siguiente. Dale, Alexandra. Creo que no está. Veamos el siguiente. Enrique Ernesto Álvarez. No está tampoco. Suerte han tenido. No, ya estuvo. Esta ruleta se propone con los mismos. Hoy, aunque sea repetido. Leonel Rivera, Arevalo. No. ¿Leonel? No está Leonel. Ok. Vamos al siguiente, entonces. Claudia Vanessa Rivas. Sí, Lib. Dénos la diferencia, por favor, entre las dos palabras que hemos buscado. La primera, que es efectividad, y la segunda, que es eficiencia. Pues, fíjese que lo que yo encontré, que dice que eficiencia y eficaz van de la mano para tener un equilibrio y así lograr los objetivos que se propongan. Y dice que hay como siete pasos, si no me equivoco, para que podamos mantener lo que es la eficacia, para que sea eficaz lo del correo electrónico y poder llegar a una mayor audiencia y que todo sea como el mismo correo, como que sea invasivo para el cliente. Que vaya como lo que explicaba ayer, ¿verdad? Que llevar una secuencia. Sí. Algo así. Ok, gracias. Hasta ahí solamente. Muy amable. Bien, fíjese que les acabo de poner a hacer esta prueba, nada más rapidita, de un par de minutos que nos hemos tardado, solamente como parte de retroalimentación y explico el porqué. En el caso de ustedes, creo que les han mandado un mensaje por ahí que debemos estar al día con la plataforma, ¿cierto? Ayer se me olvidó decirlo y por eso me estoy tomando hoy el tiempo. Les pido de favor que antes del día 15, es decir, antes del jueves, tengamos completa la plataforma. Miguel, pero no hemos visto todos los temas antes del jueves. Si hay algún tema que no hemos visto, ¿qué vamos a hacer? Googleamos, alguna pregunta la googleamos y la contestamos. Si hay algo que no se haya visto y lo contestamos de esta manera. ¿Por qué? Porque obviamente es política de Instaform que para el 15 de diciembre debe haber finalizado toda la plataforma. y quedarnos con el elemento de que ya solo estamos esperando finalizar el curso como tal. En el caso de ustedes, creo que muchos ya finalizaron la plataforma. Ya vamos a ver cuántos han sido. Pero sí estaba revisando por ahí que muchos ya la finalizaron, han sacado muy buenas notas. Otros, no hemos sacado tan buenas notas, pero ya finalizamos. Y esa es una ventaja también. No sé cuántas oportunidades le brinda a ustedes para hacer el laboratorio. Gracias, Claudia. ¿Cuántas oportunidades le da? Me parece que siempre uno puede corregirlas. No nos han dado un límite. No hay límite. No he escuchado. Ok, gracias. Muy amable. Creo que Carla me dijo, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Entonces, si no hay un límite, es que estoy revisando en este momento lo de la plataforma. Si no hay un límite, estamos bien. Hagámoslo, por favor, las veces que sea necesaria. Recuerde que el objetivo principal es el aprendizaje. Basado en eso, quiero ver cuántos me aparecen. Solamente me aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas me aparecen que aún están pendientes de la plataforma. Bueno, les invito, pongámonos al día y terminémosla para antes del quince, por favor. Bien. Bien, esos son los comerciales que teníamos. Dígame, José Aristides. Buenas noches, licenciado. Ahí le escribí en el chat que ando poca carga en el teléfono. Fíjense, no estoy en casa ahorita y no sé si me alcanza a terminar la clase. Usted siempre está en todas las clases, así es que creería yo que no le va a afectar prácticamente en nada. Así es que no tenga pena por eso. Bueno, para ser miles. Bien, ahora sí. Arranquemos con lo que tenemos para este día. Ya les mandé la presentación. Si lo mencioné, Bernal, si ya está la presentación ahí en su WhatsApp. Solamente les aparece una presentación de 120 láminas. Y de las 120 láminas, pues ya llevamos casi todas mencionadas. Ok, estamos acá. Redacción de correo, en eso nos habíamos quedado. Y obviamente evitar el lenguaje. El remitente del correo es más importante de lo que usted cree. Ya que servicios de email pueden llegar a colocar tu email en la carpeta de Spark. Hoy vamos a ver este elemento del SPA, cómo se identifica. No es lo mismo recibir un mail de arroba Gmail que de una empresa. Y eso lo estuvimos hablando al momento de crear nuestra cuenta en Malchip. Que lo ideal sería que nosotros tuviéramos una plataforma, que tuviéramos un correo empresarial, etc. Para que tuviera un poquito más de prestigio. Pero si en su defecto tenemos arroba Gmail, utilicémoslo, ¿verdad? Lo ideal, insisto, que sea corporativo. Usa tu correo. Sí hay un grupo de WhatsApp. Se puede agregar, Norma, a través de la plataforma. Ahí se puede agregar. Se puede. Ok. Usa tu correo. La gente suele contestar a ese mail por lo que se te olvide. Utilizar uno que se ha leído con frecuencia por alguien de tu empresa. En ocasiones, usted y yo utilizamos correos. Pongo el ejemplo. Personalmente, yo tengo dos correos. Creo que lo he expresado acá. Tengo el correo Informática Cruz. Que ese es el correo que reviso día a día. Con el que está vinculado mi teléfono y todo lo demás. Y tengo el otro correo personal. Que ese lo reviso cuando me recuerdo que existe. El correo personal lo tengo como personal. Porque obviamente sé que ahí no me va a caer mayor información. Y que tenga que contestar de inmediato. Pero de lo contrario, está el otro. Grupo de WhatsApp. Gracias, Carla. Entonces, de esa manera podemos hacerlo. Títulos y subtítulos. Las personas suelen leer muy poco o hacen un escaneo rápido. Por lo que deberías poner titulares y subtítulos. Si quieres captar la atención del cliente. No necesitamos estar escribiendo mucho texto. Sino que vamos tal cual, a títulos, subtítulos. Y con base a esto vamos trabajando. Porque recuerden, la mayoría de personas cuando vemos un documento muy amplio. Rara vez nos detenemos a leer. Por ejemplo, el día de hoy. A mí se me trajo a la oficina. Ya le voy a mostrar. Se me trajo un documento que para mí está bonito el documento. Pero está demasiado amplio. Es una encuesta. De una. De dos. De tres. De cuatro páginas. ¿Usted ya haría una encuesta de estas páginas? Creo que solo de escuchar cuántas páginas son ya nos dio pérdida. Saber nada. Yo dije. Ok. Pueden ser las mismas preguntas. Pero que no sean cuatro páginas. Que sea en dos. La misma cantidad de preguntas. En dos páginas reducimos tamaño. Reducimos un montón de cosas. Y las personas lo van a sentir más fácil la lectura. Pero si yo lo estoy poniendo en cuatro páginas. Ya ahí se me quitan las ganas de hacerlo. Si yo veo un correo demasiado largo. A mí se me van a quitar las ganas de leerlo. No sea usted. Si usted es amante de la lectura. Posiblemente usted dice. Ah, no. Si solo tiene 500 páginas el libro de Harry Potter. Me lo leo. O sea, está bueno el web. Es amante de la lectura. Pero los que quizás no somos tan amantes de la lectura decimos. Y voy a gastar 10 minutos leyendo todo eso. No, no vale la pena. Y lo pasamos. Por lo tanto, que nuestros correos sean lo más breve posibles. Y que nuestro correo esté enfocado en títulos y subtítulos. El cuerpo, una vez que tu mail ha pasado el filtro de SPA. Y los clientes lo han abierto. Deberás convencerles para que realicen una acción. Obviamente, acción de compra. En esta parte no podemos generalizar. Ya que el cuerpo del mensaje de un mail de oferta de un producto difiere de otro. De una venta de servicios. Pero siempre haz párrafos cortos de, no más, de tres o cuatro líneas. No testamentos. Párrafos cortos. Tal cual. Dos, tres líneas. Y vamos con un call to action. ¿Sí? Dos, tres líneas. Otro. Call to action. Dos, tres líneas. Ahí dice tres, cuatro. ¿Verdad? Y vamos con los call to action. ¿Por qué? Porque estamos buscando que la persona le esté dando clic. Y esté diciendo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Compre, 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 etc. Estamos buscando estas alternativas. Por lo tanto, esta es una de las partes más importantes. Ya que si al haber conseguido que el cliente abra y lean el correo. El cliente no tiene donde dar clic. Para realizar la acción a ese correo no tendría sentido. Dígame, Jacqueline. Yo pensaba, así como usted menciona. Que el call to action puede ir más de una vez. Pero en el laboratorio cuando lo coloqué así. Sí, me salió malo. Entonces, cuando lo puse una vez, me salió bueno. Gracias por informarme. En este momento tomo nota y pido que se haga la corrección. Porque el call to action tiene que ir. Lo vimos en Inbound Marketing. ¿Se recuerdan? Que en Inbound Marketing vimos que el call to action es hasta una ventana emergente. El call to action, o sea, va infinidad de veces. Gracias por mencionarlo. Yo paso el reporte en este momento. Permítame. Ok. Entonces, yo corrijo eso. Pero sí, el call to action es así. Hacemos una promoción, una imagen. Y vamos con un botón, otra imagen. Vamos con otro botón, otra imagen. Y así sucesivamente para obtener el beneficio que estamos buscando. El 2.4, los correos spam. ¿Cuándo no enviar correos? ¿Qué es un spam? Yo sé que usted lo conoce, pero leámoslo. Para entender cómo evitar el spam en Inbound Marketing, lo primero que hay que tener claro es que es exactamente a continuación tres definiciones de menor a mayor nivel de detalle. El primero, el correo spam se puede traducir como un correo basura o información basura. Tal cual. No me interesa, automáticamente no lo selecciono yo, fíjese. Sino que lo selecciona el algoritmo informático y dice, esto es basura. Y ellos lo desechan. Siguiente definición. El correo spam pueden definirse como un conjunto de mensajes que envían un remitente desconocido o sin haber sido solicitado. o que incluye información irrelevante o comercial no deseada. En este caso, cuando el correo spam llega a nuestra bandeja y si el remitente no es conocido, automáticamente él lo envía al correo basura. Ejemplo de esto. Se ha fijado que cuando nos escriben en WhatsApp, alguien que no está en nuestra lista, ¿qué nos dice? Desea reportarlo, desea bloquearlo y nos da diferentes opciones, ¿verdad? Porque obviamente WhatsApp está diciendo, en un momento, yo no sé si lo conoce o no, o es un robot del que está mandando un mensaje y por lo tanto, WhatsApp nos da la opción de bloqueo. En el caso de los correos, automáticamente él lo envía a la basura. Y la tercera definición, el correo spam, también puede afirmarse como aquellos envíos que se realizan de manera masiva. Lo que yo le decía, si usted envía el correo desde el suyo, va a salir de manera masiva. No sale como un correo personalizado, por eso es necesario utilizar diferentes herramientas para poder enviar los correos personalizados y no se vayan a la basura. A listas de direcciones que no lo han solicitado y que en muchos casos utilizan un email falso como remitente o con muy poca reputación de dominio. También este es otro elemento. Usted tiene un dominio, usted tiene un servicio contratado, por favor, asegúrese de que tenga muy buena reputación esto, porque en la medida de la reputación que se está obteniendo de parte de los productos, de parte de los servidores, nos lleva a que nuestra reputación, nuestro correo, llegue a la bandeja de entrada y no se vaya a los spam. En resumen, tu correo comercial podría ser detectado como spam por cualquiera de estas características generales. Primero, que sea masivo. Segundo, que sea anónimo. Y tercero, que jamás hayamos demandado. Es decir, que jamás hayamos escrito con estas personas y por lo tanto nos lo reconoce como basura. Sin embargo, no solo los email que cumplen alguno de estos requisitos terminan en la bandeja de spam. Utilizar elementos de texto que no admiten bien los ISPS o los proveedores de correo también pueden provocar que tus envíos acaben junto a los correos no deseados. ¿Se recuerdan que en un momento yo le dije a usted que debíamos poner emojis en los asuntos? Sí, no. Bueno, si no se lo dije, se pueden poner emojis en el asunto. En Malchip se puede hacer esto y se pueden poner los emojis. El problema está del emoji que si el correo al que se lo estamos enviando, ese ISPS no reconoce los emojis, nos lo va a mandar a la bandeja de correos basura o a los spam. En este caso, ¿qué correos o qué correos aceptan los emojis? Gmail es uno de los que los acepta. Yahoo es otro que los acepta. En el caso, hasta donde yo recuerdo, y corríganme si yo estoy mal en este caso. OVLOC los acepta. Ahí corríganme, ahí si no sé. Sí, OVLOC los acepta. ¿Samuel? No, no, no. La pregunta es si OVLOC también nos acepta. En lo que sí, en lo que sí creo que habría problema quizás con algún correo institucional. Porque hay gente de que igual se tiene como correos institucionales. Y creo de que ahí quizás pueden haber problemas con los emojis. Por eso, por eso yo veo de que muchos, muchos que trabajan enviando correos así masivamente, no trabajan tanto con emojis por ese mismo detalle. Aunque es válido, ¿verdad? Así se puede. Exacto, gracias. Ahí depende, volvemos a nuestro... Mande. Yo ocupo bastante el correo OVLOC. Y sí permite usar emojis. Gracias. Ese sí no lo sabía. Gracias, muy amable. Entonces, basado en esto, todos nos los aceptan, pero viene el elemento que decía Samuel. En algunos casos, como son correos institucionales, no nos lo va a aceptar. Y si no nos acepta el correo institucional, es preferible no utilizarlo, pero va a depender 100% de nuestro nicho de mercado, de nuestra segmentación. De ello va a depender. ¿Ok? Este es un ejemplo de correos de publicidad no deseados. Veamos. ¿Cuál es este? ¿Qué le ve usted de malo a este correo? ¿Qué le ve usted de malo a este correo? Si lo agarra, se escucha entrecortado cuando lo agarra. ¿Veamos así? Quizás mucha información. Quizás mucha información. Pudiera ser. La parte sombreada. La parte sombreada, ok. ¿Samuel? Me voy a ir ahorita a lo más lógico, ¿verdad? O sea, lo primero que yo noto es que el correo está en inglés. O sea, yo no se habla de inglés, ¿verdad? O sea, no puedo mucho inglés. Yo creo que me ponchan. Entonces, eso es lo primerito que yo notaría. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Qué más? No es llamativo. Llamativo. ¿Qué más? No logro decir que le envío maestras, pero no le veo que tenga como el encabezado un saludo. Ah, ah, ok, gracias. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, este, que está como un spa porque tiene el signo de admiración. Está como spa porque tiene un signo de admiración. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más cree usted? Abajo por la firma, no sé. No, no ha leído la imagen del logo. También, Nick, este, veo, no sé, el logo no mucho. Este, el otro dice el logo también, donde podría tal vez ser un link, ¿verdad? Un link de PlayShift. Y quizás abajo, no sé, el logo no lo siento muy, no sé, no muy adecuado. Es como que solo está pegado por pegar, o sea, no tiene como un portapié de página que se le puede poner, no sé si se ha fijado los logos corporativos, que se le hace un diseño especial a la página. Entonces, usted ya pone el atentamente, la persona que lo envía, y ahí no se ve nada de eso. O sea, ni quién lo envía. Ok, gracias. Bien, fíjese que este, todo lo que ustedes han mencionado es tal cual. Lo detecta como un spa. Primero, por una generalidad. Como dijo Samuel, no seremos bilingües, pero usted iniciaría un correo de esta forma. No, porque primero es ese, a la persona que le dirige, por ejemplo, sería Dear José, ¿verdad? Si es en el caso de inglés, querido Julano de tal, o estimado Julano de tal, ¿verdad? Por medio de la presente, vea el saludo, o sea, algo más formal, pues. Ok, desde ahí, el algoritmo dice, ¿y por qué no me estás saludando? Sino que simplemente se ha ido de una sola vez, a hola. No sé si me estoy dando a entender. Una sencilla, o un sencillo, no saludo, una frase que no está, puede provocar que nuestro correo se vaya a spa. Empezamos por ahí. Segundo, obviamente los elementos que ustedes han estado mencionando. Si fuera institucional, toda su presentación sería completamente diferente. Esto es normal que nos aparezca esta parte de acá cuando no están las imágenes. Y ya lo hemos explicado, que eso es para que usted le dé clic en mostrar imágenes y que automáticamente eso provoca que caiga un mensaje donde se aperturó el correo electrónico. Eso lo hemos explicado por ahí. Es normal que esté así, pero esto ya no es normal. ¿Por qué? Porque rara vez usted va a poner en una imagen su nombre, tal cual como persona a la que se le puede buscar en contacto. Jacqueline. También tiene la palabra gratis. Gratis. Señálemela, por favor, si es tan amable, Jacqueline. ¿Se puede? Dice, no, dice libre. Esto no dice free, free. Abajo. Free. Ok. Acá. No, no es ahí. Acá. Fíjense que todos estos elementos son los que provocan que nuestro correo se vaya a SPAR. Mínimos detalles. Pero esos mínimos detalles debemos cuidarlos. Siguiente. Consecuencias de acabar en la bandeja. ¿Qué pasa si yo acabo en la bandeja de SPAR? Primero, con cualquiera de los factores que hemos visto, los que estamos mencionando, cualquiera de tus campañas de email marketing, dígame su maybe. Sí, perdón, solo agregar algo. También es bien importante en un correo poner el tipo de asunto que va a tratar porque el asunto queda como mucha más elegancia, ¿verdad? Al correo y es como un poco más seguro. Entonces, a la hora de poderlo enviar. Efectivamente, gracias, su maybe. Eso es importante. Y por eso veíamos los diferentes elementos para los asuntos de correo electrónico. Gracias, su maybe. Bien. Entonces, email marketing podrían provocar que tu dirección de correo acabe en una lista negra por SPAR, sin importar lo importante que ésta pudiera ser para tus clientes. Este es un ejemplo de mensajes que es relevante para el receptor, pues aporta información de caducidad sobre su dominio. Pero, sin embargo, han sido marcados por Gmail como potencialmente peligroso. Además, veamos esto. ¿Han recibido alguna vez un correo así? No. Ok. Los que estamos suscritos a alguna plataforma de streaming, se ha fijado qué nos dice cuando nos hemos retirado. ¿Han visto esos correos? ¿Cuando nos hemos qué? Cuando nos hemos retirado de la plataforma. Cuando dejamos de pagarla y decimos, no, ya no quiero seguir acá. Fíjese que a mí no me han mandado eso, pero Netflix una vez sí me estuvo diciendo, sí me mandó, no te, por favor, no te vayas, que no sé qué. Ok. Pero no me mandó esto. No lo mandan así como esto. Sí, o sea, en este caso es un poquito más arriba, pero normalmente nos mandan esa notificación. No sé si se ha fijado que en algunos casos caen en spam, otros no. ¿Por qué caen? Cuando los reconoce como potencialmente peligroso. Cuando ya es habitual que esta empresa nos mande este streaming, nos mande correos, ya dice nuestro algoritmo de correo, no, no hay ningún problema. No pasa ningún riesgo, estamos bien. Por lo tanto, démosle paso. Además de esta consecuencia, hay otros efectos secundarios entre ellos, la mala reputación de envío e imagen de marca. Si tus email son marcados como spam, la reputación de envío de tu dominio se verá afectada. Se recuerdan que en marketing digital estuvimos hablando de posicionar nuestra marca a tal grado de que debíamos aparecer en los primeros días en la búsqueda. En este caso es lo contrario. Si nuestro correo ha sido marcado como spam, se viraliza por la red y obviamente caemos en una lista negra. Y al caer en esta lista negra, de donde dice ir muy bien, es muy difícil salir. Además, este hecho otorga una muy mala percepción por parte de los usuarios, quienes difícilmente querrán volver a confiar en el destinatario. Porque ya cayó en un spa, rara vez se va a desarrollar o que se podamos salir de ahí. Alto volumen de bajas, cuando son los propios usuarios los que se sienten acosados recibiendo información no deseada, no solo la marcarán como spam, sino que provocarán un volumen de bajas de base de datos descompensado. Es normal que hayan bajas dentro de toda nuestra base de datos, es normal que haya todo esto. Pero imagínense, yo estoy recibiendo correo y le estoy poniendo spam, spam, spam. Este es tal cual, un chequecito que le estamos poniendo, lo que va provocando que la red diga esto es un spam, esto es un spam. Y posiblemente no lo sea. Pero por eso decíamos también en las sesiones anteriores que debemos tener cuidado ni de mandar muchos mensajes, ni de mandar pocos mensajes. Sino que mandar o tener un equilibrio entre las dos para que esto funcione de la mejor manera y sin ningún problema. Y podamos así estar atendiendo a los clientes, pero tampoco al momento de caer en el panorama de que ellos queden hostigados de lo que nosotros estamos ofreciendo. Bien, hago el comercial y después el espacio si hay alguna pregunta. Blanca Marlene. Hoy no estuvo. Ok. Cintia Beatriz. Presente. Gracias. Claudia Patricia. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Enrique Ernesto. Erika. Presente. Gracias. Gisela. Presente. Gracias. Héctor. Héctor. Helen. Helen Tatiana. Henry Vladimir. Escribió que tenía problemas con el Inter. Presente. Ahí está. Gracias. Jacqueline. Presente. Gracias. Jamie. Presente. Gracias. José Aristides. Escribió que tenía problemas con Inter. Juan Jerónimo. Escribió que. Presente, licenciado. Presente. Todavía tengo carga. Gracias. Juan Jerónimo. Escribió que tenía un poquito mal a la niña. Así es que. Pidamos para que. La niña. Salga bien de todo esto. Ya lo hemos hecho acá. Juan Jerónimo. Pidió permiso por eso. Carla. Elizabeth. Presente. Gracias. Katherine Marisol. Presente. Gracias. Leónel Rivera. Leónel. No. Sí, ya lo vi, Leónel. Gracias. Lilian Deysi. Escribió que iba en camino. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. Mercy Esther. Presente. Gracias. Gracias. Norma Leticia. Presente. Gracias. Norma Yesenia. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Presente. Gracias. Luis Miguel. Presente. Gracias. Sumeivi. Presente. Gracias. Dale Alexandra. Dale Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Alexandra no está. Vicente. Antonio. Presente. Presente, Elix. Presente, presente. Y Jessica Marisol. Presente. Gracias. Bien. Alguna pregunta que usted tenga en este momento, hágala, por favor. No es necesario que levante la mano, solamente hágame la pregunta que me moveré de pantalla, así que no podré verles. ¿Preguntas? Yo quería preguntarle, en el dado caso que me quiera poner como un clic de enlace, ¿tiene que tener otra herramienta para agregarlo o en el mismo correo? Un clic de enlace, si hay herramientas para agregarlo. Sí. Escuché, ok. Fíjese que al momento que estamos haciendo los call to option, ahí se da el hipervínculo para nuestra página web. De esa manera funciona más en la línea de hipervínculo que de otro. Se conoce hipervínculo, pero es lo mismo, es un enlace. Estoy dándole vuelta a las cosas. Es lo mismo, es un enlace. El que podemos estar utilizando para que nos lleve a una página en específico. Ok. ¿Otra pregunta que tengamos? Espero haberle resuelto. Ok, otra pregunta que tengamos. Jacqueline. Sí, yo tengo una línea que yo estaba la vez pasada tomando un curso, pero era con página web, entonces ahí decían que cuando había un enlace en una página web, por ejemplo, que había hecho un comentario, había un enlace, lo tomaban ellos como un spam, entonces lo bloqueaban, ¿verdad? Pero en el caso de los correos, sí es permitido los enlaces. Sí, de hecho en los correos siempre van a estar. En las páginas web también hay enlaces. Lo único es cómo ha sido estructurada la página web. Y al momento de cuando digo cómo ha sido estructurada, me refiero a qué estamos haciendo y a dónde lo estamos redireccionando. Porque todas las páginas web, todas, 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 tienen enlaces, o deberían, pero todas, creería yo que tienen esto. Entonces, cuando... No, pero es más que todo, por ejemplo, cuando llega un visitante y publica en su página web, ¿verdad? Por ejemplo, que hay opción de comentar algún blog. Por ejemplo, la competencia podría entrar en la página, ¿verdad? Y poner ahí su link. Entonces, ellos, me recuerdo que en esa ocasión dijeron que para ellos un link en la página de ellos era como un spam y lo bloqueaban. Sí, tal cual, gracias. Es muy diferente entonces la situación. Porque ya es una invasión a nuestra red. Así se entiende a nivel de informática. Ya no es tal cual un enlace que me lleva a otro lugar. Sino que sí me lleva a otro lugar, pero fuera de mi empresa. Diferente yo, creador, lo hice. Ahí es el cambio. Gracias. Para servirle. Bien, un placer haber estado nuevamente con ustedes. Ya, esta es la sesión, ¿cuál? Quiero la ver si se acuerdan. ¿En cuál estamos? Acabo de escuchar un grillos otra vez. En la ocho. En la ocho, dice Cintia. Efectivamente, estamos en la ocho. Significa que hoy estamos a mitad del curso. Nos quedan ocho días juntos. Nos quedan miércoles, jueves, viernes. Y los otros cinco días de la otra semana. Y ya sabes, cerramos con panes, con pollo, antes de que sean del recalentado, ¿verdad? Así es que, un placer. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. A la misma hora, por este mismo canal, decían los anuncios antes, con diferentes temáticas. Hago la aclaración. Lo que les pedí hoy es porque estoy preparando algo para después. Espero que hayan cumplido con las tareas que les dejé. Espero que hayan visto el capítulo que les pedí que vieran. No el vicio, el capítulo. ¿Ya? Espero que lo hayan visto. Si no lo han visto, véan. Porque lo vamos a utilizar en la próxima clase que tengamos. ¿Ok? Con gusto estar con ustedes. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. 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 Feliz noche.